Desde mañana hasta el próximo jueves, la máxima autoridad de gobierno estará de visita en la región de la Araucanía. Es la cuarta vez que el presidente viene a la región desde el inicio de su mandato. En esta oportunidad serán tres días de gira en los que visitará distintas comunas y participará de múltiples actos de inauguración y reuniones. Porque es presidencia quien decide, digamos, cómo, cuándo y dónde va. Y segundo, que si yo dijera algo y después no está igual, como se dijo, yo crearía una expectativa en la gente, crearía una expectativa en los territorios que yo no tendría la posibilidad de cumplir. La visita además contará con un despliegue especial de las fuerzas policiales para reguardar a la autoridad durante su periodo en la región y evitar incidentes que se provoquen en virtud de la visita del presidente. Tenemos efectivamente una preparación que ya está elaborada, ya se están haciendo los últimos chequeos, pero como es una estrategia policial y un plan operativo que en el carácter de secreto no lo podemos divulgar, pero sí están tomadas todas las medidas necesarias para los efectos de que la totalidad de las actividades en estos tres días que su excelencia va a estar en la región se desarrolle en la mayor normalidad posible. Que no haya ningún tipo de hecho de violencia, no solamente por la gira del presidente, sino que nunca. Y nosotros nuestro trabajo y nuestra concentración y nuestros esfuerzos los ponemos para que todas las personas, todos los trabajadores y trabajadoras, todos quienes viven en el sector urbano o rural, tengan la máxima seguridad que el Estado puede entregar. Hasta este momento se ha mantenido el hermetismo en cuanto a la visita del presidente Gabriel Boric por motivos de seguridad. Pero ya hay actividades en las que ha sido confirmada la presencia de la autoridad, las que ocurrirán en las comunas de Gorbea, Nueva Imperial y Lonquimay, donde en las últimas de estas participarán en la inauguración del Hospital Cultural Comunitario y el día jueves en Temuco, junto al ministro del Deporte Jaime Pizarro, estará presente en la final regional de futsal escolar.